Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús Domingo 8 de Octubre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor y misericordia, te adoro y te venero con todo mi ser. En este momento me entrego a ti por completo, consagro mi vida a tu divino amor y a tu voluntad perfecta. Sagrado Corazón de Jesús, fuente de toda bondad, te pido que derrames tus bendiciones sobre mí y sobre todos aquellos que amo. Te ofrezco mis alegrías y mis penas, mis triunfos y mis fracasos, para que los transformes en actos de amor y redención. Sagrado Corazón de Jesús, en ti encuentro refugio y consuelo. Te suplico que me ayudes a vivir de acuerdo a tus enseñanzas, a amar a mi prójimo como a mí mismo y a perdonar a aquellos que me han herido. Sagrado Corazón de Jesús, te entrego mis preocupaciones y mis angustias. Confío en tu poder sanador y te pido que restaures mi corazón y mi espíritu. Que tu amor infinito me llene de paz y confianza y que tu gracia me fortalezca en los momentos de prueba. Sagrado Corazón de Jesús, te ruego que extiendas tu amor a toda la humanidad. Que tu corazón compasivo toque los corazones de aquellos que están sufriendo, que sanen las heridas del mundo y que nos guíes hacia la paz y la justicia. Sagrado Corazón de Jesús, en ti deposito mi esperanza y mi fe. Te agradezco por tu amor incondicional y prometo amarte y adorarte siempre. Que tu Sagrado Corazón sea mi refugio y mi guía en esta vida y en la eternidad. Amén.